Desde medio siglo, en Potsdam vuelve a celebrarse un oficio judío. El rabino es israelí y vive en Alemania desde hace tres meses. Los 120 miembros de la comunidad proceden de la antigua Unión Soviética y fundaron esta institución hace dos años. Contaron con el consejo y la ayuda del único judío de Potsdam que siguió viviendo aquí después de 1945. Los inmigrantes tienen que familiarizarse de nuevo con las tradiciones y la religión judía, puesto que en la Unión Soviética les estaba prohibido practicarla. Tanto en Potsdam como en Berlín o en Mannheim, los judíos que viven en Alemania suelen tener experiencias similares. Los emigrantes llegaron a Alemania con la esperanza de poder vivir en ella sin sufrir el antisemitismo. El rabino de la comunidad describe la situación en la que se encuentran actualmente los judíos. Habla yiddish, el idioma del antiguo mundo judío de la Europa Oriental. Yo personalmente no siento miedo en Alemania. Pero los judíos llegados de Rusia sienten pavor por las cosas que oyen y ven en la radio y la televisión. Yo creo que el gobierno alemán debiera ser para frenar el radicalismo de la ultraderecha. De eso tienen miedo los judíos. Ya no saben a dónde ir. Vinieron de Rusia porque allí la situación no era buena para ellos. Para los judíos estaba muy difícil vivir allí. Yo apelo a todos a hacer algo para que el pasado no vuelva a repetirse. 50 años después, en Potsdam, ha vuelto a construirse una cabaña ceremonial. En el Levítico puede irse. Para que sepan sus descendientes que yo hice habitar en cabañas a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. La tradición prescribe que los judíos, una semana al año, vivan simbólicamente como el pueblo que vagaba por el desierto, que abandonen sus hogares y se reúnan bajo el frágil techo de la cabaña, a través del cual se ven brillar las estrellas. Igual que en el modelo del Museo Rashi and Worms. Los judíos se establecieron hace ya más de un milenio en las ciudades renanas y desarrollaron aquí sus tradiciones. Sus sabios fueron respetados y entaron las bases de la filosofía y la religión judías. La erudición judía y el cumplimiento de la ley según la Torah, el Pentateuco de Moisés, estaban en contradicción con la ideología cristiana de la Edad Media. La iglesia acusaba a los judíos de haber asesinado a Jesucristo. Eran los enemigos sin confesos de todos cristianos. Fueron convertidos en chivo expiatorio, perseguidos, expulsados y asesinados. Las lápidas milenarias del cementerio judío de Worms constituyen una muda acusación. Los judíos sólo podían ejercer determinados oficios, como el comercio y la banca. No podían poseer tierras y estaban excluidos de los gremios medievales. La equiparación a la burguesía en la Alemania del siglo XIX creó la ilusión de que la confesión religiosa no tenía importancia. Algunos judíos alcanzaron gran prestigio social en los círculos culturales, económicos y políticos. La simbiosis judeo-germana finalizó de golpe durante el nacionalsocialismo. Los judíos fueron privados de sus derechos, deportados a los campos de concentración y exterminados. Por una sola razón, porque eran judíos. Hombres, mujeres y niños. Lócratas nazis planificaron a la perfección el asesinato masivo. La población cayó y miró hacia otro lado. En las iglesias fueron pocos los que usieron resistencia. La mayoría puso al servicio ideológico de los nazis. Auschwitz se inicia el exterminio de todo un pueblo en Europa. Dez millones de víctimas. Fueron pocos los que sobrevivieron a los años de terror entre 1973 y 1945. Los aliados organizaron campos de acogida para unos refugiados que no tenían hogar, patria ni familia. Después del horror de los campos de concentración y los trabajos forzados, su suerte les deparó una nueva morada. Muchos de estos 200.000 judíos de toda Europa estaban en el momento de emigrar a Palestina o a los Estados Unidos. Después de Auschwitz, la vida judía parecía haberse extinguido. Pero algunos de los supervivientes permanecieron en su alemán. Mi primera intención fue emigrar a la antigua Palestina o a los Estados Unidos. Pero con el paso de los años, de 1945 y 1950, sentí que podía quedarme en Alemania. Creí en la nueva Alemania. Sigo creyendo en la nueva Alemania. La Alemania democrática. Tampoco dejo que me desconcierte los santados de Aho. Espero que todo eso pase pronto en la historia. Estos niños de la escuela judía de Berlín no saben nada del miedo, del antisemitismo, ni de la historia del pueblo. Se divierten simplemente durante la clase de religión. Los 270 alumnos de esta escuela judía, la única de Alemania, aprenden hasta el sexto curso Cultura General y Religión. Aquí se fomentará y fortalecerá su identidad judía. Los niños son vigilados porque las autoridades responsables temen el Estado. En todas las instituciones judías están bajo protección policial. Los niños buscan sus kippahs, con las que los judíos cubren sus cabezas en todas las ceremonias religiosas. El viernes los niños participan en la fiesta del Shab, donde en las velas se parte el pan y se celebra con vino. El Shabbat empieza el viernes en la puesta del sol y finaliza el sábado a la tarde. El vino, el pan y las luces son bendecidos. El Shabbat va a la tarde. La mayoría de los inmigrantes judíos de la Antioquia Unión Soviética han llegado a Berlín y a otras grandes ciudades. Durante los últimos años la comunidad de Berlín, la mayor de Alemania, aumentó de 6.000 a 9.000 personas. Kira Rosenfeld llegó a Berlín hace tres años con su familia. Estudia farmacia y durante su tiempo libre trabaja de camarera en un restaurante para conseguir algún dinero, puesto que sus padres solo perciben la llamada asistencia social. Kira ha encontrado muchos amigos en Alemania, juega al vóleybol en el Maccabi de Berlín, habla bien alemán y lleva una vida normal como cualquier otra joven de 22 años. Pero por ser judía se siente muy afectada por el desarrollo del radicalismo de la ultraderecha en Alemania. Tengo miedo a los atentados, por eso quiero irme cuando finalice mis estudios. También me da miedo lo que pasó con los judíos durante la guerra. Los Rosenfeld y otros inmigrantes judíos llegaron en 1990 invitados por el antiguo gobierno de la RDA bajo la presidencia de Modrow. Al contrario que la República Federal, la República Democrática Alemana no había dado reparaciones individuales ni globales. Después del giro político, la Cámara del Pueblo decidió también demostrar la nueva actitud de la RDA a los judíos. La nación sigue siendo aceptada por más judíos soviéticos de los que esperaba el gobierno de Bonn después de la unificación. En Alemania son considerados refugiados de cupo y se les concedió político sin necesidad de procedimiento. Según el pasaporte de los Rosenfeld, su nacionalidad era judía a pesar de que en la Unión Soviética no les estaba permitido practicar el judaísmo y eran discriminados. De este modo toda una generación sufrió la pérdida de sus tradiciones y su cultura. Yo me siento judía de verdad porque puedo ir a la sinagoga. Yo también con muchos otros judíos y eso significa mucho para mí. Los miembros de la Asociación Cultural Judía de Berlín Oriental tratan de recuperar también sus raíces. Oficialmente la RDA desconocía la existencia de víctimas judías del nacionalsocialismo. Solo reconocía a los luchadores antifascistas. Mediante conferencias con testigos de la época o celebraciones conjuntas del Shabbat, intentan averiguar más de su propia historia. No todos los judíos estaban afiliados a las seis comunidades que contaban solo con unos 500 miembros. No lo olvidarían más. Yo era un jovencito que ya se fijaban las muchachas. Me dirigí a una de ellas en la calle y esta me di, cerdo judío, que ya creí, ya fue loco y me espió. Hoy les soltaría una dada que hace neto, pero entonces sabía limpiarse la saliva y desaparecer. Mejor así, porque de lo contrario se te echaban encima los de las S.A. La asociación cultural fundada en 1989 cuenta con el apoyo del Senado de Berlín. La asociación no se define como una comunidad religiosa y admite también a los no judíos. Sus miembros ayudan a los inmigrantes rusos a la vez que organizan cursos de idiomas y conferencias en ruso. Después de la unificación, los judíos de la ex-RDA creen que su vida judía en Alemania no está exenta de peligros. El desarrollo de los acontecimientos, los tentos de discriminar a los extranjeros y las encuestas nos demuestran que en un solo año el tema judío ha vuelto a la actualidad. Los medios de comunicación de masas se ceban con este tipo de noticias. Por eso, parto de la sede que este antisemitismo latente, frenado hasta ahora por la experiencia de Auschwitz y el holocausto, aflorará de nuevo con las nuevas generaciones, como pasa con la xenofobia en general. Mientras no vivamos en Israel, tendremos que convivir el antisemitismo. La cuestión es saber si la sociedad va a cambiar hasta el punto de aceptarlo, del mismo modo que acepta y tolera en parte la discriminación y la persecución de los extranjeros. En Heidelberg, al su oeste de la República Federal, el Consejo Central de los Judíos de Alemania, órgano político de la comunidad, fundó en 1988 la Escuela Superior de Estudios Judíos. Esta institución científica está integrada en la universidad y es subvencionada por la República Federal y sus Estados Federados. 130 estudiantes, dos tercios de los cuales no son judíos, se preparan aquí para obtener su licenciatura. Los profesores enseñan historia judía, filosofía, religión y hebreo. También hay cursos de preparación para el trabajo en la comunidad. El título de licenciado puede servir de base para cursar los estudios de rabino, que sin embargo no se imparten en Alemania por falta de un personal adecuado, que puede contribuir a crear la atmósfera de erudición hebrea. El profesor Julius Karleba, director de la Escuela Superior, desciende en la familia de rabinos alemanes. Nos explica el Sancta Santum, la Torah o Pentateuco de Moisés. Esta es una mano plata con un dedo que se utiliza como indicador para leer la Torah y proteger el pergamino que podría ser deteriorado por los dedos. La Torah lleva una funda y una banda que la sujeta. Hace muchos años, en Alemania, se practicaba una interesante costumbre judía. Cuando un niño cumple los tres años, la madre confeccionaba una de estas artísticas bandas. Con imágenes, leyendas hebraicas, etc. Luego el padre era llamado a la Torah y regalaba la banda a la comunidad. Y esta es la Torah, la ley hebraica, el Pentateuco de Moisés. Desde aquí es el libro quinto. Y todos los sábados, todos los shabbat, se lee una parte de la Torah. A cabo de un año se ha leído por completo. La semana pasada finalizamos una lectura y volvimos a empezar ese mismo día por el Géneris. La Torah está copiada a mano y se recita tradicionalmente en terminados tonos. La Torah y el Talmud forman parte de las clases del judaísmo ordoxo. El Talmud, escrito hacia el niento San Jesucristo, está de la Misha. La ley oral sirve como complemento de la Torah y sus comentarios en Mará. A través de los siglos y de la diáspora, la Torah, el Talmud y la Hagadot, o historias religiosas, fueron el vínculo de la región y la identidad judía. En el judaísmo, el erudito goza de mayor prestigio que el exitoso comerciante. A lo largo de los siglos, los judíos permanecieron fieles a sus libros sagrados. El profesor Carlebach logró escapar a Inglaterra. Su familia fue perseguida y casi exterminada. En todo caso, no debe caber la menor duda de que yo vine aquí para hacer realidad una idea. Y tal como les dije a los estudiantes en una reunión durante mi primera visita, he venido aquí, pero no he regresado. Porque en Alemania sigue habiendo elementos en la cultura y el pensamiento que nunca podrán volver a ser compatibles con los judíos. En Bonn, a Urias del Rhin, se edita el Judische Allgemeine Wochenzeitung, un semanario que empezó a publicarse en 1946 y que en la actualidad tiene una tirada de 15.000 ejemplares. La pequeña redacción está con una amplia red de corresponsales. Los temas geopolíticos, las informaciones sobre Israel fijan en primer plano. Está editado por el Consejo Central de los Judíos y herva atentamente la evolución pública de Alemania. Cierto miedo resulta inevitable, por desgracia. Es un hecho que se cometen agresiones contra los extranjeros y contra los judíos. Para los nazis no hay diferencia. Así, realmente se trata en ambos casos de seres humanos. Y tengo que contar con que hay también atentados y agresiones contra los judíos. El núcleo es reducido, pero la posibilidad de esas agresiones sigue existiendo. En Mannheim, después de 1945, se constituyó una de las 60 comunidades judíos. Su vicepresidenta, Orna Marhoeffer, trabaja en la oficina de asistencia social. En los años 30, sus padres lograron escapar de los nazis y huyeron a Palestina. Regresaron a Alemania en 1958 con la pequeña Orna. La familia quiso volver a la vieja pata. Hoy la señora Marhoeffer duda de si fue acertado aquí el regreso. Actualmente está casada y tiene tres hijas. Si la situación política se sigue agudizando, los Marhoeffer están considerando la posibilidad de emigrar a Israel. No quieren exponer a sus hijas a ningún tipo de hostilidad. Hoy en las advertencias de la vieja generación judía y las comparaciones entre 1932 y 1992, Orna Marhoeffer sigue creyendo en las fuerzas sociales democráticas de este país, pero exige la desintervención de los políticos contra los nazis. Aunque personalmente no haya sufrido persecución alguna, Orna Marhoeffer tiene muy presente el holocausto. A pesar de haber nacido después, nos vimos confrontados a diario con todas esas cosas. A mí también me ha perseguido siempre el problema del holocausto. Porque a medida que me hacía mayor, fui confrontándome cada vez más con él y a sufrir por lo que sucedió, por el desconcierto que significó el hecho de que sucediera. Y entonces fue cuando empecé a plantearme si fue acertado de acá o si es prudente seguir viviendo aquí. La comunidad judía de Mannheim tiene 430 miembros. El rabino de ese estado solo está presente en las grandes festividades. Un cantor dirige los oficios religiosos del Shabbat. 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 Después del oficio, las familias Marhoeffer y Beitel celebran las fiestas del Shabbat. No todas las familias judías la conmemoran a la manera tradicional. Después de Auschwitz, la vida judía en Alemania parecía haber finalizado para siempre. Pero los judíos se atrevieron a reiniciar la tierra de sus perseguidores. Y esto pese a que en los años 50, ningún alemán, ningún presidente de la República, invitó a los supervivientes a regresar y les pidió que lo hicieran. En Alemania la superación del pasado nazi fue un proceso difícil. En las escuelas era todo el nazismo, en las clases de historia, y hubo también películas alemanas que abordaron dicha temática. Pero la amplia confrontación pública con esta época no se inició hasta fines de los 70, tras la proyección del film norteamericano Holocausto. Los municipios trataron de seguir las huellas de sus ciudadanos judíos desaparecidos. Se organizaron numerosas exposiciones, los jóvenes historiadores publicaron nuevos libros, y en lugares ya olvidados se levantaron monumentos en recuerdos de la deportación de los judíos. Pernesco, un pueblo cuyo dolor es tan antiguo como el dolor de la tierra, dice la escritora judía Elie Wiesel. Ha vuelto a llegar el momento en el que los judíos sienten miedo en Alemania. Miedo a ser discriminados por el simple hecho de ser judíos. En Alemania hay solo unas 35.000 personas organizadas en comunidades judías, y se estima que los que viven al margen de estas comunidades representan una cifra equivalente. 70.000 personas entre 80 millones. Aprendieron los alemanes de la historia, los mundos judíos desaparecieron para siempre. Las familias fueron exterminadas, se arriesgaron a empezar de nuevo. Aprendieron los alemanes de la historia, los que viven al margen de esta historia, los que viven al margen de esta historia,